Desde Cali, un saludo para toda la familia de mi pueblo Es mi Zamañego, que yo no lo niego Con sabor cantente te traigo mi son caliente Sabroso su prima, sus lindas mujeres Adornan mi pueblo con su cuerpo de jirena Ellas son tan bellas, sus lindas princesas Se mueven alegres, son de mi rumba buena Por eso te digo, penas a Maniego Pa' gozar conmigo en las fiestas de mi pueblo Vamos a gozar, en el carnaval Vamos a gozar, en el carnaval San Maniego es muy alegre, yo te invito a visitar Y con todas sus mujeres, nos vamos a celebrar nena Vamos a gozar, en el carnaval Vamos a gozar, en el carnaval Y gente está contenta, disfrutando de la rumba Oye todos los arceros, ya vienen a festejar que va Vamos a gozar, en el carnaval Vamos a gozar, en el carnaval Y en el concurso de bandas Nos vamos a festejar Con la gente que visita A mi tierra sin igual ¡Epa! ¡Qué sabor! ¡Con gusto con mi tierra! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Desde Cali, un saludo para toda la familia de mi pueblo Es mi zamañego Que yo no lo niego Con sabor candente te traigo mi son caliente Sabroso su prima Sus lindas mujeres Adornan mi pueblo con su cuerpo de jirena Ay, ya tenemos un pocoonda